Hola amigo de youtube, este no va a ser un video de gameplay, este va a ser un video de aviso, sobre todo que no puedo hablar mucho porque tengo a mi familia dormida a la siesta, les quiero decir que en este caso yo ya no voy a jugar mas juegos con mi cuenta, les voy a pedir ustedes en los comentarios que me piden, yo cualquiera lo descargo, cualquiera, aunque sea el mas dificil de descargarse yo lo descargo, les voy a servir, ustedes lo que me tienen que hacer, lo que tienen que hacer es ir a los comentarios y poner tal juego, por ejemplo, Five Nights at Freddy's o The Sims 4, yo descargo ese juego y lo juego, porque ya estoy aprendiendo un poco mas, y bueno, ahora cualquier juego, cualquiera, cualquier juego que se les ocurra, jugamelo en la descripcion, que yo lo voy a jugar, si no juego a lo que yo quiero, ustedes tienen un poco de participacion, ah, y voy a empezar a subir series, capaz que solo se atrapa un poquitito mas, eee, bueno, eso es todo lo que les voy a decir, eee, si quieren, aparte de recomendarme en un juego, si quieren, va, también me pueden recomendar alguna serie para subir, y bueno, este es todo, mi aviso, hasta luego, yo,